que tenga una hermosa jornada como la que vamos a compartir a partir de este momento, realmente una mañana radiante cargada de informaciones. Señorita Liz Llampey, ¿cómo le va? Muy pero muy buen día, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo están todos ustedes ahí en sus casas? Un miércoles precioso, realmente una jornada calurosa, eso sí, toda la semana bastante calurosa la que tuvimos. ¿Las lluvias van a venir para el fin de semana? Bien, anuncian precipitaciones a partir de este fin de semana, así que atención. Pero nosotros les vamos a comentar todos los detalles con respecto a este miércoles, miércoles 27 de octubre, ya les decimos un día caluroso pero precioso, porque el cielo está completamente despejado ya a esta hora de la mañana. Tenemos actualmente 25,2 la temperatura y la sensación térmica es la misma, 25,2. La humedad es del 56%, vientitos en calma, no hay vientos a esta hora de la mañana, ya vamos a llegar a los 31 grados antes del mediodía, superado el mediodía, la siesta tarde, la máxima para hoy será de 34 grados, mucho, mucho calor, con una sensación térmica que iría por arriba de los 35. Y por la noche un leve descenso, nada más de entre 28 a 26 grados. A disfrutar de este miércoles caluroso. La dinámica informativa nos lleva rápidamente a un trabajo en vivo y en directo hasta Canin de Yub. Blanca, buen día, ¿cómo te va? Buen día nuevamente, estamos ya en la casa principal de Narciso Ayala, del clan Ayala. Se ingresó con los comandos a este lugar porque se presumía que podría él estar, esta sería la residencia del mismo. Y fíjense lo que antecede al acceso principal, algo casi característico, en algunas casas allanada, un altar dedicado a la Virgen de Cacupé, aparentemente. Y después ya entramos, ¿les parece? Los lujos. Acá vemos un chouchou negro precioso que nos está recibiendo. Aquí prácticamente dejaron todo listo, o sea, prácticamente ingresaron y se marcharon. Así mismo, Blanca. Ya llegaron, ya se había retirado. Narciso Ayala es el que vemos en la imagen. Sí. Arriba. Así mismo. Arriba por la pared, por la pared, el lado derecho. Bueno, acá estamos con el compañero Juan Esquivel. Ese sería el objetivo principal, Narciso Ayala, el objetivo principal de seis, que formaría esta estructura de lavado de dinero. Básicamente lo que se maneja, que se dedicaban al tráfico y posteriormente la compra de algunos activos para posteriormente esto, lavar el dinero. Pero lo que ya tenemos información, una inmobiliaria ya ha sido contactada para que Senavico le entregue a esta inmobiliaria. ¿Qué se encontró acá, comisario Von Bram? Muy buenos días, su querida audiencia, teleaudiencia, ¿verdad? No le encontramos el objetivo principal, pero acá se están incautando valiosas documentaciones encontradas por el Ministerio Público y a cargo de la... de nuestra fiscal de la causa, la doctora Lorena Ledesma. Así como lo están viendo, está trabajando, pero en forma... Bueno, ahí estamos viendo algunos lujos que se exhiben, muchas fotografías de él con mucho oro. ¿Ese oro se le va a encontrar, Miserio? Sí, estamos ahora revisando bien la pieza por pieza, sala por sala, y es un lujo, realmente un lujo. Ahí atrás tenemos también la parte de la piscina. Bueno, se está incautando también, se está procediendo al conteo, dinero en efectivo. Entiendo que cuando ingresa la comitiva, prácticamente los aires acondicionados estaban encendidos. Los celulares prendidos, enchufados, también equipos de sonidos, prendidos, todo. Un ratito. Juan, cuando... Acá sí, esta sería la habitación principal. Esta habitación vamos a cerrar porque... Sería la habitación de una criatura, parece. Pero mira, parece que les gustan mucho los objetos vintage. Lo habíamos visto también en otro lugar. La heladera vintage, una heladera bastante antigua. Esto está repetido en varias habitaciones, este tipo de heladera. En la otra no vamos a entrar porque hay muchas fotografías de criaturas. La barra de tragos. La cocina estaba con la comida caliente. Así mismo, la cocina estaba con la comida caliente. Y acá encontramos también el lujo, como lo están viendo. Acá en una piscina, acá en el fondo del quincho, donde suelen tomar traguitos. Se ve una... La churrasquera. Bueno, la pileta. Vamos a mostrar la pileta con acá el compañero Juan Esquivel. Bueno, gran trabajo del compañero Juan Esquivel y también de nuestro compañero Justo Espínola. El equipo del SNT, SNN, que se trasladó dos equipos para hacer de primera mano toda la información hasta el lugar. Estamos desde las 2 de la mañana pendientes de estos 20 allanamientos que se están realizando en la zona de Karen de Yus. Hasta el momento, ahí vemos la zona del quincho, la churrasquera, giratoria, la heladera llena, la heladera llena de las marcas que gustes, marcas brasileñas. Un biciculer de buen tamaño. Ahí vemos la imagen, fotografías de lo que sería Narciso Ayala. Con esto estamos confirmando que es su casa. Ahí vemos. Ese sería el objetivo principal, Narciso Ayala. Una cadenilla bastante importante de oro. Blanca. Parece que el trenerupá estaba acá. La tortilla está todavía caliente ahí. Ahí está, mirá, en el tupper. Y Narciso haciendo honor a su nombre, ¿verdad? El narcisismo teniendo fotos suyas. Narcisismo, sí. ¿Verdad que sí? El narcisismo, exactamente. Bueno, y justamente dicen que hay una flor, una flor que es la más bella del mundo, que se llama Narciso, y cuenta la historia de un hombre que siempre se miraba al espejo, admiraba su belleza, tanto así que cuando encontró un espejo de agua, no podía dejar de mirarse y quiso entrar en él mismo y terminó ahogándose. Esa es la historia de Narciso, y como vos lo decías, hace honor a su nombre. Bueno, una recreación de lo que sería la belleza de aquí, la zona de Salto del Guairá, ya vemos en el fondo lo que podría ser el lado Itaipú, y las siete quedas acá al costado, a la izquierda, las siete quedas, con el antiguo puente colgante que se terminó cayendo. Son solamente algunas de las cosas que vemos aquí. La fiscal Lorena Ledesma está en otro allanamiento, y aparentemente, bueno, acá hay dos chouchous, vamos a ver qué pasa con estos perros, porque hay dos chouchous. En el otro allanamiento también, en donde se le detuvo a un cambista, que vivía también bastante de lujo, había una especie de perro lobo. La casa también queda a cargo de Senadico, el granito. Hemos visto mucho granito en las casas que han sido allanadas. Acá, 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 la barra, la barra soñada. El sueño de todos, una encimera de granito, perfecta. Mucho lujo, la encimera de la cocina también de granito. Esto va a pasar a cargo, recién hablamos con un ingeniero que dijo que la Senadico contactó con él de una inmobiliaria. También gusta, aparentemente, de hacer gimnasio, perdón, hacer ejercicios, las orquídeas. Blanca, vos sabés que tengo una pregunta para hacerte. Me preguntan acá los compañeros, compañeras. Hablamos de un terreno normal, 12 por 30 o uno de mayor dimensión, atendiendo todo lo que has encontrado en la casa de este presunto narco. 12 por 30. No, no, es más de 12 por 30. Es más de 12 por 30. Más de 12 por 30. Serían dos terrenos, aparentemente. Dos terrenos serían, pero de fondo no es muy largo, es ancho y de fondo es corto. Esta vela estaba prendida cuando llegaron los intervinientes. Es, bueno, Nuestra Señora de Cagacupé. Aquí en la entrada mismo. La decoración del acceso principal a este oratorio. Repitiendo lo que es el dibujo de la imagen original de la Virgen de Cagacupé, Nuestra Señora de Cagacupé. Y la vela estaba prendida, comisario. Sí, así mismo. Ahí está prendida la vela. Cuando ustedes llegaron estaba prendida. Cuando nosotros llegamos la vela estaba recién prendida. Ahora ya se está por terminar la vela, ¿verdad? Pero se nota que estuvieron acá esta gente buscada por nosotros, ¿verdad? Y lo más bueno de este gran procedimiento es que la Policía Nacional lo está realizando. Por primera vez un operativo contra el lavado de dinero realizado por la Policía Nacional. Por primera vez. Es que nosotros nos sentimos muy orgullosos en nuestra institución. y eso fue siempre la recomendación de nuestro comandante, la Policía Nacional y nuestros superiores quienes se encuentran en Asunción y también acá el director de zona quienes nos apoya en todo momento en todo lo que necesitamos. Y estamos muy bien realizando este procedimiento. Una vez finalizados los diferentes allanamientos vamos a detallar mejor el trabajo nuestro. Bueno, hasta el momento tenemos información no muy lejos de acá. Hay otros tres allanamientos. Entiendo que también la fiscal Lorena Ledesma se fue a ese lugar. Son casas muy cercanas. Han venido personal de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional atendiendo a los antecedentes de esta persona. Homicidio en marzo del 2012. En donde él mismo fue liberado por el juez Albert Nelson Villagra. Un caso muy particular. Se le dio libertad estando prófugo. Y desde ese momento él está prófugo. También tiene antecedentes por narcotráfico en el Brasil. Y se manejaba la posibilidad de que esté con armas. Por eso es que una importante dotación de comandos de las Fuerzas de Operaciones Especiales han llegado a ser los operativos con todo lo necesario. De hecho, inclusive el personal contra delitos económicos, con chalecos, antibalas. Ante la posibilidad de que haya un enfrentamiento. A Dios gracias, hasta ahora no. Se habla también de importante cantidad de cabezas de ganado en la zona, en la estancia Ayala, hacia Curuatu. Ya entiendo que es esa estancia Urarobana. Sí, en ese distrito está este establecimiento de este topo, porque ahí llegamos a allanar también. Pero me comentaba que hay varias cabezas de ganado y una vez contabilizado también vamos a tenerlo así mismo. Bueno, vamos a seguir buscando la fiscal Lorena Ledesma. Tenemos tres allanamientos más acá, otro que está por hacerse y estamos todos en busca de Narciso Ayala, alias Bugao. Un objetivo muy importante para los investigadores. Una investigación de siete meses se llama Operativo Jerjes. Este operativo que está realizando la fiscalía. Diez fiscales son, comisario Pumla. Así mismo, diez fiscales no les ha acompañado para este gran procedimiento. Bueno, y todo está en curso. Nos movemos constantemente, ¿sí? Exactamente. Vos sabés que también tendríamos que saber qué va a pasar de estos animales. Decías dos chouchou, dos perros de una importante raza encontrados allí. Similar situación en el caso Turrini, también cuando encontraron a los que denominaron después narcomichis. Es decir, ¿quién se hace cargo? Bienestar animal blanca queda a cargo hasta que, me imagino, se los derive algún hogar. Y hay que ver, porque eso ya tendría que determinar la fiscalía, porque ese navico también ya está presente como para hacerse cargo de esto. Y también estos animales tienen un gran valor y un nivel de vida diferente. En este momento podemos, el chouchou, si le vemos, está mejor peinado que yo. Vamos a ver si le vemos. No, por ahí anda, Blanca. Así que necesita alimento, ¿eh? Sí, una... Por acá anda, el chouchou. Claro, un balanceado de importante costo. Es decir, estos animales no te comen cualquier cosa. No, no comen arroz con buchero. No, no, no. Blanca, otra cosita. Viste que cuando pasó lo de cucho, entraron a la casa, pelaron todo lo que había. ¿Quién garantiza de que en este caso no suceda lo mismo? ¿Alguien queda al resguardo? ¿Alguien? Sí, la Senavico está acompañando acá uno de los operativos. Y en este caso ya habían contactado con una inmobiliaria. Una vez que se haga el relevamiento de todo lo que hay acá, pasaría a cargo de esta inmobiliaria para su resguardo. Es muy interesante remarcar realmente esto también, Blanca. Y bueno, ahí veníamos un chouchou. Zaparaya le pusieron acá a la compañía. Que también es la primera vez que... La primera vez que vemos eso también, Marcelo, que cuando se hacen operativos... Porque esto es la operación Jerjes, es contralabado de dinero. Entonces se montó los equipos tácticos, montar de los equipos necesarios a los uniformados para el ingreso. Por otro lado, también se tuvo en cuenta la cantidad de fiscales para poder hacer, tratar de hacer lo más posible, lo más simultáneo posible los allanamientos. Y convocar también la propia directora de Senavico. Está presente aquí en este allanamiento recorriendo cada lugar. Y ya se tiene la presencia de Senavico. O sea, se labra el acta e inmediatamente se entrega, porque estamos hablando de una investigación de siete meses. Seis objetivos de personas que se prestarían para este sistema de lavado de dinero. Pero se habla de tráfico de cocaína, pero también en ese establecimiento donde estuvimos, a las afueras de Salto, se encontró que aparentemente funcionaba como un punto de acopio y traslado de marihuana. Y de acuerdo a lo que nos están pasando los datos, hay un tal Tito Pedro Juan que no ingresaba todavía en el esquema, pero la pileta tenía un escrito que decía Tito. Y en el patio del fondo, que sería la reserva del lago de Itaipú, estaba marihuana. Entonces también entra una séptima persona más dentro de lo que es este esquema de lavado de dinero y también de tráfico de estupefacientes. ¿Qué les parece si nos vamos con Juan Esquivel y con nuestro compañero Justo Espínola a otro punto? Dale Blanca, estamos pendientes a este mega operativo policial y también un gran operativo de C9N, el SNT, detrás de la noticia. Informándote vos de esta forma lo que ocurre en Canindeyu. Fuerza Blanca, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y de esta forma podemos ver la vida ostentosa que llevaba esta persona acusada de lavado de activos, de lavado de dinero, apoyado también aparentemente en un esquema de narcotráfico, específicamente de cocaína. Muchos lujos que rodean evidentemente a una vida totalmente al margen de la ley. El tercer incendio en lo que va de la semana, primero Villa Elisa, ayer tablada nueva y ahora hay un principio de incendio en Villamorra. Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día Marcelo, un saludo cordial a todos los televidentes. Estamos aquí en la esquina de San Martín y Andrade donde se registra un incendio, aparentemente un principio de incendio. Vemos una intensa humareda en la heladería 4D, bien conocida. Al lado colindante está la cooperativa universitaria de Villamorra y ya se evacuó ese lugar al igual que esta heladería. Están los bomberos voluntarios, ingresaron ya a ver a dónde, a dónde hay tanto humo, de dónde sale este humo, qué es lo que pasó, porque aparentemente no se ve todavía, o no se detecta dónde es el lugar, de dónde proviene este intenso humo. Vamos a ver si podemos dialogar con ellos ahí, le vemos al capitán que está trabajando intensamente. Ya, capitán, ¿qué tal? Buen día, estamos en vivo, están empezando los trabajos. No, ya estamos controlando. Este, por suerte, se autobatiempo. Es en la parte posterior, cercano a la cocina, un cielo raso. Lo que ustedes están viendo en este sector del humo es la parte de venta, salón de venta y atención al público, que todavía hay bastante humareda, pero ya estamos controlando. Bien, esto es lo que está pasando, reitero, ahora en zona de Villamorra. Ya en instantes vamos a volver con Emil Cebae. Se incendia una conocida heladería y confitería también allí sobre la avenida República Argentina, a pocas cuadras de la avenida Mariscal López. Y en realidad, me corrijo, es el cuarto, en este caso, principio de incendio, pero es el cuarto evento que implica a fuego como común denominador. Primero lo que pasaba en Villa Elisa, luego en Tablada, anoche también en una conocida ferretería y ahora en este local gastronómico ubicado allí en Villamorra. Una reacción en cadena de estos eventos que evidentemente ponen sobre el tablero, y tenemos que hablar de eso, ¿no?, de la seguridad industrial. ¿Cuán seguros son hoy en día los comercios, negocios y fábricas? Ayer, por ejemplo, lanzábamos una consigna en el Twitter, le preguntábamos a la gente, atendiendo la cadena de incendios, vos viviendo cerca de una fábrica, ¿te sentís seguro o segura? Y casi el 100% respondía que no. Y hoy vuelve a darse este evento que, reitero, aún se desconoce cuál fue la causa del incendio. Lo hablábamos un poco más temprano con Línea Bay y me decía con mucho tino, no hace frío, o sea, no hace mucho calor. Cuando hace mucho calor, evidentemente se recalienta la red de cableado y se da el origen de incendio. Pero en este caso, con 25 grados, se da una situación como la que estamos compartiendo. Gracias a Emi, ya en instantes vamos a volver con ella. Esta es una información en vivo y urgente. Línea Bay Línea Bay La información de carácter urgente nos lleva al norte de nuestro país, específicamente en la zona de Nueva Germania, donde se dio el hecho, y hasta un templo religioso, en donde fue detenido, en este templo ubicado en Capitambado, fue detenido un joven quien surge como presunto responsable de un doble crimen registrado, como les decía, en el distrito de Nueva Germania, y donde una de las víctimas fue un político local. Esta persona que está en manos de la policía, incluso reconoció ser autor del crimen. Sí. Sí. Si, yo... ...dájenos lleves ayer, sema, pero... ...baer en ella, a ratante, y es... ...aah... ...debíen yo, en qué momento... ...que a vos te lo vienes? Si, oíla ya falló, pero ya... ...peja a verlaja también... ...bo... ...tiro deja a sube... ...más veo, ¿no? ...con trata... ...pasa y culpasa, pero... ...peja a verlaja también, es yo... ¿Cuándo viene año antes de la Phantom? Ya sé, año. ¿Año antes de la Phantom? Sí. ¿Moto Ale? Sí. ¿Es la iglesia masculina? Sí, tú para acá. ¿Qué pasas de Japón para traer a beroces? Las veces, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. ¿De esta manera? Sí. ¿Primera vena, amigo? Sí. ¿Tú vio a lo que ha pasado aquí? A ver. ¿Vos pongo que cobran y paguen? Sí, por lo que estamos hablando. Aquí tenemos que ir a la hora de la casa con la casa. Aquí hay que ir a la casa con la casa. Aquí hay que ir a la casa con la casa. ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Saludos para la teleaudiencia. Así es, seguimos acompañando la investigación con respecto a este robo en perjuicio a este camión de mercaderías recientemente importadas que ocurrió el 19 de octubre pasado. Recordemos que ya se dieron allanamientos en el marco de la investigación, detenciones también, pero había un faltante de estos lotes robados. Con respecto a este caso, hay novedades y vamos a hablar al respecto acá con el comisario principal, Javier Flores, atendiendo a que durante las últimas horas se procedió a la entrega de parte de lo denunciado como robado. Comisario, ¿cómo se dio ese procedimiento? Sí, buen día. También a través de tuyo, a tus compañeros en estudio y para la teleaudiencia. Es así, ayer en horas ya de la tarde, a través de su asesor jurídico, esta persona que se encuentra privada de su libertad, voluntariamente hizo entrega de lo que presumimos es el faltante de estas mercaderías que habían sido denunciadas como robadas. ¿Dónde estaban guardadas estas mercaderías? Bueno, el abogado manifestó en el Ministerio Público que recibió instrucciones de su cliente. Él se trasladó hasta ese lugar, fletó un vehículo nuevamente y presentó en la fiscalía. Estas mercaderías en el interior de este rodado fueron lacradas. Hoy en horas de la mañana vamos a proceder al recuento y a la comparación de dichas mercaderías. Bueno, ¿está en la fiscalía ahora esta carrera oficial? Así es, está en la fiscalía y estamos esperando para realizar este cometido ya bajo dirección del Ministerio Público. ¿Con esta entrega se puede decir que se recuperó ya en su totalidad las mercaderías robadas o todavía hay un faltante, comisario? Y justamente es por eso que tenemos que hacer el recuento, la comparación con las facturas de origen para determinar si está en su totalidad. Presumimos que por lo menos está en la mayoría, están las mercaderías dentro de este vehículo. Bueno, ahora con respecto a la participación de este gestor, ¿él finalmente está implicado según las investigaciones dentro de este esquema o efectivamente habría adquirido estas mercaderías? Según nosotros que estábamos realizando el seguimiento de las cámaras de monitoreo que nos llevó hasta este inmueble donde fue allanado y se encontró cierta parte de los productos, desde un primer momento él manifestó que había adquirido en el ámbito en el cual él cumple funciones. Por lo menos eso es lo que nosotros hasta ahora pudimos determinar. Él ahora voluntariamente procedió a entregar todas las mercaderías que él recibió. Y bueno, vamos a ver cuál es el tipo penal que el Ministerio Público cree imputarlo, ¿verdad? Ahora, Marcelo, quiero explicarles un poco en qué consisten estas imágenes nuevas a las que accedimos, que muestran el momento en que estos asaltantes estaban haciendo el transbordo de las mercaderías. Porque recordemos, según la denuncia del chofer de unos 54 años, él fue tomado de rehén. Y esta imagen que estamos proyectando ahora, se ve que están llevando el camión hasta la zona de Rocaloso, precisamente en un punto para hacer el transbordo. Ellos contrataron otro camión también, otro camioncito, para poder hacer el traslado de las mercaderías. Y allí vemos que descienden los asaltantes, precisamente, van a abrir el camión. Y en otro ángulo, o sea, en otra imagen, ya va a aparecer el camión que fue precisamente el alquilado para hacer el transbordo, que ya fue incautado también, y su chofer detenido mediante estos allanamientos que acompañamos la semana pasada. ¿Te acordás del allanamiento que estuvimos allí en barrio Bellavista de Asunción, donde se le tuvo al gestor? Bueno, tenemos también, Marcelo, otra imagen que muestra que el camión que se alquiló para el transbordo de estas mercaderías estuvo en ese horario frente a la casa del gestor, bajando parte de las mercaderías, precisamente. Esta es una de las imágenes, no sé si podemos pasar a otra. Esta ya es de lo que se entregó ayer, porque finalmente el gestor, a través de su abogado, decidió entregar el faltante de las mercaderías que no se encontraron en su residencia durante el allanamiento. Bueno, esta sería la imagen. Fíjate el horario. ¿Es el horario o está mal, comisario? 4 y 20, dice. Bueno, nosotros presumimos que ya es al día siguiente de haber suscitado este hecho. Vamos a tratar de seguir investigando. Tienes que tener en cuenta de que varios vehículos que nosotros presumimos tuvieron participación fueron incautados y están a disposición del Ministerio Público. Bueno, no sé si podemos pasar otra vez al otro video, Marcelo, allí para que se pueda ver el momento. Allí está. Ahí se va a ver en un momento dado que se acerca el camión que tiene la carrocería de color azul, que sería el flete, que contrataron en este caso los asaltantes para hacer el transbordo. Vamos a ver enseguida, probablemente. Bueno, ese sería un automóvil también de uno de los sospechosos que está siendo investigado, porque es un esquema bastante grande, Marcelo, el que está por detrás de esto, que hasta el momento ya arrojó tres detenciones. Exactamente, Judith. No, esta gente se mueve realmente en grupo, en bandas, porque tienen que, primeramente, cometer el ilícito, cometer el robo, y luego, entre comillas, ir como que acomodando la mercadería. Entonces, es ahí en donde implica realmente mucha gente volver a vender y demás. Entonces, se da esta situación. Lo que me llama a mí mucho la atención, Colexa, es que hicieron a plena luz del día, vecinos estaban por allí girando, cualquiera pudo haber llamado a la policía, como de hecho se dio, ¿verdad? Pero, ¿ya no tiene ahí, México? No, en este caso lo hicieron con total astucia, porque según las investigaciones, ellos le toman de rehén al conductor, justamente ya, en zona de Mariano Rocalosa y Mediaciones, al predio de la Expo, y allí llevan el camión hasta esta vivienda que ustedes están observando en las imágenes. Ahora, ¿qué hicieron los otros integrantes de esta gavilla? Viste que el precinto tiene GPS, Marcelo. Entonces, ellos arrancan eso, atendiendo a que todavía sigue emitiendo señal e información para su ubicación. Ellos fueron a arrojar en la ciudad de Limpio para despistar. Ellos ya se prepararon ante la posibilidad de un procedimiento. Y es por eso que, en horas de la noche de ese día, una comitiva de la comisaría jurisdiccional allí de Limpio se fue a hacer la verificación y no encontraron absolutamente nada. O sea, o pareillo y cuera la ubicación, porque esto fue hecho de adrede. Pero después, mediante el seguimiento de estas imágenes, ahí está, estamos viendo ya el trayecto que hizo el camión del transbordo. Se pudo finalmente corroborar dónde fueron a parar estas mercaderías, Marcelo. Es así, y raudamente iba el conductor de ese vehículo de gran porte con carrocería azul, ya pura la tipo, porque evidentemente estaban cometiendo un ilícito y tenía que llegar a destino lo más rápido posible. Esto pasó en Mariano Roque Alonso y hoy en día continúan las pesquisas. Colexa, ante cualquier novedad regresamos contigo, ¿te parece? Perfecto, hasta luego. Hasta luego, esto tiene que ver con lo que pasó, reitero, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La ciudad de Mariano Roque Alonso Tenemos internadita con nosotros a las ARN prematuritas, 31 y 32 semanas respectivamente. Las dos están estables, están en incubadoras, están con buen peso, una con 2,6 kilos y la otra está con 1,800. Sí, de por sí es un factor de riesgo bastante importante, encima teniendo en cuenta que un embarazo gemelar era otra vez otro factor de riesgo, pero por suerte las criaturas bien, nacieron bien. Vamos a ver lo que ocurría en la ciudad de Luque. Preste mucha atención a las imágenes del circuito de seguridad que vamos a compartir. Dos sujetos quedaron detenidos luego de robar a un hombre, le despojaron el teléfono celular. Vean, él estaba esperando el colectivo, de atrás llega uno y el del frente lo reduce ya... O sea, el de atrás lo reduce y el del frente empieza a sacarle todo lo que puede teléfono celular, billetera y demás. Qué impotencia para esta persona que estaba esperando el colectivo. Esto corresponde a la madrugada de hoy, 5 y cuarto de la mañana. Ana, ahí ven ustedes cómo llegan estos muchachos, estos indeseables delincuentes. El señor ni siquiera se percata porque está con el teléfono, ¿verdad? Lo peor de todo, Marcelo, es que este señor afirmó que conocía a los asaltantes. Va a este copio, vean. Qué terrible. Y sí, porque muchas veces vos sabés quién es el chespicero del barrio, quién es el delincuente del barrio, y tomás tus recaudos, ¿verdad? Y hasta muchas veces uno dice, no, yo con lo conozco, él con lo me va a robar. Sí, porque la víctima decía que inclusive solía compartir con estas personas. Qué terrible. Ahí ven ustedes esta especie de machetillo que fue incautado del poder de estos delincuentes. Finalmente fueron detenidos. Ellos sí, parece una, es como una planchuela de hierro que fueron afilando en las puntas, ¿verdad? Ni siquiera tiene manga. Y también aquí vemos un arma de fuego. Eso es lo terrible, el consumo de drogas, de la adicción que trae, como siempre, la inseguridad. Bueno, lo que decía el comisario Jorge Piñanes, vamos a compartir. Un operativo acá dentro de la ciudad de Luque, en vista de algunos hechos, ¿verdad? De tratar de la aprehensión de grupos de personas que están realizando hechos funibles. Este, comenzando la intervención de las cuatro de la madrugada, la incautación de un arma de fuego de un ciudadano que se encontraba frente a una bodega a bordo de una motocicleta, este, realizando disparos de arma de fuego. Fue sorprendido por personal policial, donde efectivamente realizaron el procedimiento de rigor, la aprehensión de la persona, la incautación del arma. Nuevamente a las cinco de la madrugada recibimos una alerta del sistema 911 de un hecho de robo agravado, donde móviles del cuadrante se constituyeron, encontraron a la víctima. Donde justamente con la víctima realizaron la búsqueda, la ubicación de estos sujetos que habían perpetrado el robo. Este, efectivamente fueron, este, aprendidos a unos diez cuadras de donde ocurrió el hecho. Incautando de uno de los sujetos, acá, el arma blanca de fabricación casera, este, y el aparato celular que había, este, robado del ciudadano que estaba aguardando micro ómnibus. Bueno, comisario, evidentemente, mediante la pronta respuesta también de los agentes, se pudo llegar antes de que huyan estas dos personas. Sí, efectivamente, gracias a Dios que todas las dotaciones del móvil, el patrullero que tenemos en la comisaría disponible, tratamos de poner en circulación más todavía Apache 1, Apache 2, que son motores. Eso está en proceso. ¿Qué es lo que te queremos preguntar? Y vamos a poner en contexto la situación. Al aire vamos a compartir esto que ocurría, según la filmación, el 18 de octubre pasado. Era la una de la tarde con 25 minutos, bus de la empresa de la línea 36, creo que esto es Mariscal López, y van a ver ustedes una pareja de motociclistas que les cierra el camino al conductor del biciclo. ¿Por qué? ¿Podemos retroceder el video, Andy, por favor, para ver la acción inicial? Ahí vemos la acción inicial. Acá está. ¿Qué es lo que pasa? Ah, perdón, este es un bus de la línea 36. El que iba acá es un bus de la línea 30, me corrijo, en la ciudad de Luque. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Aparentemente, el conductor de este bus rozó a esta pareja de motociclistas. ¿Qué hizo el conductor del biciclo? Le cerró el paso al colectivo, a pesar de que su pareja le decía de que, bueno, deje ahí la situación y sigan camino. Él, ofuscado, baja y le aplica una tremenda golpiza al conductor de la empresa de la línea 30, al bus de la línea 30. Y nosotros queremos saber, ¿estás de acuerdo o no con la reacción del motociclista? ¿Fue correcta o no la reacción que él tuvo? ¿Qué haría uno en una situación similar? ¿Parar al bus, llamar a la policía, hacer una denuncia o caer en esto? ¿Terrible realmente la golpiza que el conductor del biciclo le dio al chofer del colectivo de esto? Vamos a hablar en instantes y vamos a lanzarte la consigna en el Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compañía Jesús de Itapúa, la información de último momento nos lleva a un presunto caso de feminicidio y posterior suicidio. Terrible esto que estamos compartiendo con ustedes, es una información de último momento en desarrollo. Vamos a tener ya en instantes un contacto con los compañeros desde el sur de nuestro país para hablar de esto. Reitero, un feminicidio y posterior suicidio que se habría dado en el sur de nuestro país. A juzgar por la imagen se puede observar el cuerpo de una persona que está tendida en el suelo. No sé si al lado estaría también la mujer, en este caso que fue la víctima. Y esta historia que penosamente no conoce de fin, la violencia intrafamiliar que llega a su punto más extremo. En instantes continuamos con más informaciones. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, 25 grados. Ya la temperatura actual, la máxima para hoy será de 34 grados. Vamos a prepararse para esta jornada bastante calurosa. Y recordá que podés escribirnos a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales, arroba C9N Paraguay. Así estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto también nuestro WhatsApp 0985625000. Pero ahora queremos hablarte de Íntegra Odontología Prepaga porque te ofrece un servicio con los más altos estándares de calidad con respecto, por supuesto, al área de la odontología. Están orientados a brindar la mejor asistencia bucodental a sus asegurados. Están ubicados en el centro de Asunción y con profesionales adheridos en distintos puntos del país. Íntegra lo mejor para vos. ¿Quién sería esta persona? No tengo el nombre, pero está a cargo de los compañeros que están en ese lugar. ¿Aquí qué sería, comisario? Aquí se estaría incautando la maquinaria que se utilizaba para la carpintería. Era un local alquilado por el investigado. ¿Por Narciso Ayana? Sí, por uno de sus prestanombres. Es decir, que ya esto es por manera parte de lo que es el lavado de activos. Así mismo, así mismo. ¿Y no queda ninguna persona detenida? En este lugar no, porque no se encontraba ninguna persona cuando llegamos. Solamente estaba la propietaria del inmueble que está presentando documentaciones que le había alquilado al secretario de Narciso Ayala. ¿Es decir que se enteraron que había el procedimiento y empiezan a abandonar las casas, los lugares? Según cuenta la señora que no quedó hace una semana dejaron de trabajar porque se venció el contrato del alquiler y estaban en tratativa de renovar. ¿Y Cenabico está haciendo los relevamientos como para llevar las maquinarias? Así mismo, están inventariando en este momento para poder valorarla y poder llevarla. Bueno, también se incautaron armas en otro allanamiento. Sí, en otro allanamiento, sí. ¿En otro allanamiento? Sí, sí. Bueno, es la información de inuto a minuto. Estamos en la ciudad de Salto del Guairá. De acá partimos en cualquier momento para otro operativo. Y también ya confirmamos dos personas detenidas. Se han incautado armas, se han incautado dinero, joyas. En todos estos operativos que estamos realizando, compañeros, acompañando el trabajo de los fiscales encabezado por la fiscal de Desma y también personal del Departamento contra delitos económicos y financieros, específicamente de lavado de dinero. Perfecto, Blanca. Estamos muy atentos realmente a tu trabajo allí en Salto del Guairá, Departamento del Canindelló, en la capital, evidentemente. Y esta ciudad tan hermosa, tan pujante por sobre todas las cosas y que hoy en día es penosamente el foco de este tipo de situaciones, ¿no? Y evidentemente mucha fuerza para la gente trabajadora ya de Salto. Blanca, estamos muy atentos a tu trabajo, así que ante cualquier novedad tenés de vuelta prioridad, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, Blanca López, trabajando en vivo y en directo en este gran operativo policial, también fiscal, que tiene como objetivo desmantelar esta red de lavado de dinero y que evidentemente tiene como uno de los pilares fundamentales de su esquema el tráfico de drogas, específicamente de cocaína. Esto es de carácter urgente. ¡Suscríbete al canal! Son las 9 de la mañana con 29 minutos y pasamos a las noticias positivas, Marcelo, porque Puro Sol te lleva a Orlando con sus códigos secretos. Genial, realmente esto que vamos a comentar, para mí en lo particular, uno de los jugos más ricos que existe. Y ya le adelanto ya, Julieta, mi sabor preferido es el de Citrus. Hola, Julieta Cabrera, Departamento de Marketing de Puro Sol. ¿Cómo te va? Te saluda Liz Ciampi y Marcelo Mongeló. ¿Cómo andamos? Ya en instantes, con esto que evidentemente nos va a hablar, de los códigos secretos de Puro Sol que te llevan, nada más y nada menos, como decías Liz, a Orlando. Orlando, Florida, en Estados Unidos y no es ningún secreto que estos años Puro Sol ha acompañado a sus pequeños consumidores con las promos más divertidas y sobre todo te premian siempre. Eso es lo más lindo de todo. Vos compras un producto y recibís además un premio. Ya me quiero ir allá realmente. Hola, Julieta Cabrera, Departamento de Marketing de Puro Sol. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, y vos, queremos ir a Orlando aquí con Liz, con nuestra familia respectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, les cuento, para participar es súper fácil. Todos los envases de Puro Sol vienen con unos stickers con un código cargado a través de la página web de Puro Sol, www.purosol.com.py y además están participando por cientos de premios instantáneos como PlayStation, cama elástica, smartwatch, Nintendo Switch, tablets, piscinas, bicicletas, cientos de premios que son instantáneos. O sea que la persona carga el código en la página web y ya está participando por estos premios instantáneos. Y además, la persona que más carga al final de la promoción gana directamente el viaje a los parques de Orlando, Florida, junto a dos acompañantes. Así que es un premio directo. Si vos hasta, o sea, la promoción dura hasta el 15 de diciembre, entonces la persona con más códigos cargados para la fecha lleva directamente ese para tres personas. Eso suena bastante divertido, bastante emocionante. Julieta, comentanos cómo hay que hacer. Tenemos que guardar. Sí, así es. Lo que les pedimos a los participantes es que guarden el sticker transparente que contiene el código para poder canjear esos premios. Pero qué gusto realmente. Ahora, Julieta, estos stickers vienen en las presentaciones de los jugos de todos los tamaños. Así es, de todos los tamaños y en todos los sabores. Pues muy interesante realmente esto. Y evidentemente, Julieta, listele evidentes, qué lindo tener una promo como esta, la de Puro Sol, para dejar atrás lo que fue el encierro de la pandemia y por fin volver a viajar. Así es, una promo súper divertida. Y sobre todo la que mejor premia a nuestros pequeños consumidores. Julieta, comentanos, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para participar, para juntar también todo lo que serían estos stickers? Tienen tiempo hasta el 15 de diciembre, es cuando se cerraría la carga de los códigos. El 16 nosotros estaremos dando a conocer la persona ganadora que lleva el viaje. Es muy bueno realmente. Estoy quedándome también colgado con los premios. Dice PlayStation 5, bicicletas, patinetas, camas elásticas, como ya nos contabas, piscinas, speakers, JBL Go 2, relojes, smartwatch, kit, Nintendo Switch y tablet. Es decir, acá hay regalos para toda la familia, para papá, mamá, hermanos. Así es, no hay una edad para participar, pueden cargar todos los códigos que están en los envases y todos pueden ganar premios. Aparte, esta es una promoción a nivel país, o sea que pueden ganar gente de todo el país y en todos los puntos de venta van a estar encontrando los stickers en los envases. Ahora, contanos, Julieta, la experiencia anterior con respecto a esta misma promoción. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionó la gente? Contanos un poco para que la gente se anime, evidentemente, a participar. Realmente, esta es una mecánica nueva con el tema del viaje, pero normalmente nosotros solemos premiar a nuestros consumidores con un viaje a los parques de Orlando. Y siempre es un éxito porque es algo súper divertido, que a los niños les gusta. Entonces, como que creemos que volvemos a renovar ese premio súper interesante, además de cientos de premios más. O sea, por el camino, vos vas ganando premios súper buenos, como ya mencionamos, y puedes ganar un viaje a los parques de Orlando, Florida, para tres personas. Así que, buenísimo. Buenísimo, realmente, Julieta. Repetimos nuevamente, entonces, ¿la persona que más códigos llegue a cargar gana directamente todos estos premios? La persona con más códigos cargados lleva directamente el viaje. Por el camino puede haber ganado unos cuantos premios, así que no se preocupen, son premios instantáneos. Vos cargas tu código en la web y ya sabes si directamente ganaste un premio instantáneo o seguís acumulando puntos para ser uno del ganador del viaje a los parques de Orlando. Perfecto, Julieta, te agradecemos muchísimo también este tiempo. Entonces, las personas pueden participar hasta el 15 de diciembre, a partir del 16, ya sabremos quiénes ganaron. Tienen que ingresar a la página www.purosol.com.py para participar. En sede fiscal hoy, ¿cuáles son las novedades, Nata? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Marcelo. El saludo cordial también para todos los televidentes. Estamos aquí en la Fiscalía General del Estado porque llegaron hasta este punto concejales departamentales para realizar una denuncia muy importante en contra de la administración de la gobernación de Central. Aparentemente por el uso dudoso, por así decirlo, de fondos por un valor aproximado de 18 mil millones. Estamos con el concejal Daniel Ferreira. Bueno, concejal, antes que nada, muy buenos días. Y le voy a pedir que nos explique un poquito acerca de esta denuncia que están realizando hoy aquí en la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días. De hecho que hoy hemos presentado al grupo de concejales el informe final de la Contraloría. Así como estabas diciendo de dudosa ejecución, hoy ya es confirmado que ya no es dudoso. Es realmente una confirmación de que no estábamos equivocados en nuestra percepción de que la administración de Hugo Javier ha malversado esos fondos. La Contraloría ha concluido en su informe de que en el rubro de transferencia que hemos solicitado a nosotros, como corresponde a la Contraloría para que verifique, hoy ha concluido de que no tiene respaldo la ejecución de esos fondos. Y eso hoy venimos a presentarle a la Fiscalía General del Estado. Queremos que la Fiscalía pueda actuar. Así como decía nuestro compañero, nosotros creemos que existe justicia en el Paraguay. De hecho que el trabajo que venimos a solicitar a la Fiscalía es que se investigue de forma inmediata. Ya hay un caso ya sonado, que es el tema del millón de dólares. Y con esto hoy se suma la ejecución presupuestaria del 2019 en el rubro de transferencia, que son más de 18 mil millones guaraníes. Esto aparte, justamente para aclarar nada más esto, Marcelo, y televidentes, esto es aparte del uso de fondos de emergencia que se le había otorgado a la gobernación, que ya es un proceso abierto. Este es otro proceso, y evidentemente 18 mil millones, estamos hablando de muchísimo dinero, concejal. Cuando ustedes verificaron estos informes ya de la Contraloría General, evidentemente faltaban facturas, documentación. Nuevamente se involucra a estas ONG que también están ya, digamos, tienen participación en el fondo de emergencia de los un millón de dólares. De hecho que la Contraloría concluyó de que verdaderamente no tiene documento respaldatorio. Nosotros veníamos investigando en nuestras actuaciones como concejales departamentales, hemos solicitado el rechazo de la ejecución presupuestaria del periodo 2019-2020. Justamente a raíz de eso hemos solicitado a la Contraloría que haga su trabajo, y hoy tenemos, después de casi un año de haberle solicitado, hoy tenemos ese informe. Y hoy con ese informe concluye un poco nuestra percepción de que verdaderamente esta gente están malversando estos fondos y no pueden justificar la utilización de 18 mil millones de guaraníes en el ruido de transferencia, y en especial a ONG, que no están hoy en regla, porque no tienen el acuerdo conforme a ley que la Junta Departamental debe de darle para que esta gente puedan recibir recursos, más aún con esa falta. En reincidencia hasta hoy en día siguen recibiendo recursos de parte de la administración de Hugo Javier. Bueno, está también el concejal de Elisla Rosa. Bueno, concejal, ustedes están realizando un papel prácticamente de Contralor también porque están controlando todo esto, haciendo la denuncia, y por sobre todo pidiendo que se investigue el caso. Claro, ese es nuestro deber, hacer Contralores. Evidentemente acá no hay un respaldo a todas las supuestas ejecuciones que se hicieron dentro del Departamento Central. Estamos hablando y estamos ya prácticamente con la capacidad de afirmar que esto es un esquema de corrupción dentro de la gobernación del Departamento Central, en donde todos los paraguayos salimos perjudicados, porque al final el presupuesto es la plata de todos los paraguayos, especialmente destinado a los centralinos. Y bueno, nosotros creemos que la Fiscalía es el órgano que debe actuar. A ver, nosotros elevamos y estamos trayendo a la Fiscalía toda esta documentación, no solamente parte de nuestra investigación, sino lo que ya dice la propia Contraloría General de la República, lo que dijo auditoría del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Anticorrupción. Prácticamente está visto, y con las denuncias periodísticas, a todas luces de que en la gobernación del Departamento Central hay un esquema de corrupción, y los únicos que hasta ahora no se enteran son la institución y la Fiscalía. Entonces tuvimos que venir hasta acá a dejar estos documentos, de manera que puedan dignarse en por lo menos investigarle al gobernador y a toda esa administración. Concejal, yo sé que 18 mil millones son muchísimos, pero ¿en qué se habría gastado por citar así en general? ¿Y se pudo comprobar si se hizo o no se ejecutó algo de todo este presupuesto? Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, que estamos dentro de la Junta Departamental, así como se hace toda la ciudadanía en el Departamento Central. Hasta el momento no se vio una sola obra del gobernador Hugo Javier en la gobernación del Departamento Central. Si alguien pudo visualizar una obra del gobernador, por favor que nos avisen. Le vamos a dejar nuestro número de teléfono a usted, pero no hemos visto absolutamente ninguna obra. Entonces, y mucho menos, pudimos acceder a documentos dentro de la gobernación del Departamento Central. Eso se maneja con mucho sigilo, con mucho secreto. A los únicos que proveyeron, creo que documentación, fueron a unos concejales aliados, pero evidentemente no tienen respaldo. Por eso es que ni ante la propia Contraloría General de la República ellos pudieron justificar. Bueno, ustedes esperan que agilice también en el marco de la investigación. Por eso llegan aquí hasta la Fiscalía General a presentar personalmente a ustedes la denuncia. Yo creo que esto le corresponde a la Fiscalía actuar, evidentemente oficio ante las denuncias reiteradas ya, de no solamente periodísticas nuestras, sino también de auditoría al Poder Ejecutivo, ahora con la propia Contraloría. Entonces, estamos haciendo una vez más el trabajo de traer toda esta documentación y que puedan ellos, bueno, brindar evidentemente una investigación exhaustiva y que la ciudadanía pueda sentirse segura de que los poderes del Estado evidentemente están a favor del pueblo, del Ministerio Público, y están resguardando los recursos de todos. Lastimosamente hasta el momento eso nos está ocurriendo y somos prácticamente nosotros los que estamos haciendo esta denuncia. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Bueno, Marcelo y televidentes, ahí está la denuncia entonces formulada ya por los concejales departamentales, quienes llegaron aquí hasta la Fiscalía General del Estado denunciando prácticamente este informe ya emitido por la Contraloría, falta de documentos en la utilización de fondos por un valor aproximado de 18 mil millones. Esto es aparte del fondo de emergencia que ya había recibido la Gobernación de Central a cargo de Hugo Javier de un millón de dólares. Esto es aparte de la ejecución del presupuesto en el periodo 2019-2020. se constataron una cantidad de irregularidades bastante importante, por sobre todo carente de documentación, según manifiestan aquí los concejales, y esperan que el Ministerio Público haga su parte y por sobre todo comience a llevar a cabo esta investigación lo más pronto posible, teniendo en cuenta esta gravísima denuncia que realizan. Y Nata, evidentemente es importante el control ciudadano, primero luego de las autoridades, en este caso de concejales departamentales, y ahora la Fiscalía y la Justicia debe determinar qué va a pasar en este caso tan sonado. Gracias Nata, ante cualquier novedad volvemos contigo. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 43 minutos, momento de hablarte de Chía Galeno, porque te da un aporte extra de energía, es Omega 3 y 6, y es un producto 100% natural. Paraguayo, como vos, desde la siembra y el aceite hasta la producción de las cápsulas, es totalmente producido en nuestro país, y es una cápsula, atención, sin sabor ni olor a pescado, fácil de ingerir, Chía de Galeno tiene muchos beneficios, escuchá algunos, reduce el apetito, ayuda a las personas que sufren de estreñimiento, previene la oxidación celular, mejora el funcionamiento del sistema nervioso central, y es de venta libre en farmacias. Varios empleados de la Municipalidad de San Lorenzo están más de 60 días sin poder cobrar sus salarios. Mariano López fue hasta allí y tiene más detalles. Hola Mariano, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? El saludo a vos, a todos los compañeros y a los televidentes. Estamos aquí frente mismo a la Municipalidad de San Lorenzo, donde podrán notar ustedes que hay funcionarios de diferentes secciones, funcionarios de Hace Urbano, de Obras, gente de la Policía Municipal de Tránsito, de la Dirección de Vigilancia también aquí de la Municipalidad, con el pedido de que se les pague sus salarios. Hablan de dos a tres meses aproximadamente, que no están cobrando, y resisten de esta manera, Marcelo, haciendo olla popular acá. Ahí está, están preparando una talla harinada. Y este del grito, son solamente dos palabras, queremos cobrar. Es lo que dicen los funcionarios. Voy a hablar acá con una de las representantes de los funcionarios. ¿Tu apellido? Rojas. Yo vi Rojas, que está trabajando acá en la Dirección de Defensa Animal Municipal. Estoy en Protección Animal, hace tres meses. Andaron cobradas y no hay nada, nosotros no podemos salir a ver las denuncias, no tenemos combustible. Quiero un poco contarte también que una de las sindicalistas me pegó por la cara. Me pegó a traición, porque ayer ella presentó su lista. Su lista es lo que a ella le corresponde, nomás dejándole de lado a los compañeros. Entonces yo como luchadora me fui a defenderle a la gente, ¿verdad? Y ella agarró y me pega a traición. Queremos cobrar, queremos que los compañeros cobren, porque es una lástima que ellos teniendo familia, trabajando de sol a sol, lo de aseo urbano, que no tenga que cobrar, Mariano. Yo digo que la voz ahí se complica un poco con mucha fuerza. Bueno, yo ahora quedo con gente de aseo urbano. Hermano querido, ¿ustedes son de aseo urbano? Sí, de aseo urbano. ¿Y qué tipo de trabajo hacen ustedes? Y yo soy chofer. ¿Chofer? Sí. ¿Y en estos días ya no hay motivación? Ya no hay motivación para trabajar. ¿Va en la situación? ¿Cuántos meses para ustedes? Y dos meses. Dos meses. ¿Y ese cuánto para ahí sumar? Y ponerle cinco millones. No se puede pagar deuda, no se puede comprar. Después va y cobran los intereses y no podemos más pagar. Tú sabes más los problemas. Darle de comer, no tengo ni remedio, no hay nada, sí. No se va a dar nada, hoy en día ya nadie se quiere dar nada. Nadie va a quedar fiado, nada. Así mismo, el mercado nos está ayudando, nos trae víveres, y están cocinando los compañeros. Acá tenemos nuestro representante también, que él... ¿Cuánto tiempo van a aguantar? La verdad que nosotros... Buenos días, antes de todo, ¿verdad? La verdad que nosotros estamos dispuestos ya a quedarnos acá definitivamente hasta que se pueda cobrar todo el salario. O sea, que los compañeros que cobran todos los salarios. ¿Este es un paro? Este es un paro. Hoy nosotros nos estamos acoplando a la gente que ya estuvieron ya haciendo el aguante, ¿verdad? Hoy nosotros nos acoplamos como aseo urbano y venimos para quedarnos. No es por nada, pero estábamos hablando en ese rato temprano de que si no trabaja la gente de la PMT, si no trabaja gente de aseo urbano, la ciudad se puede convertir en un caos para el intendente si hay que no solucionar, ¿verdad? Y sí, eso es lo que nosotros tenemos entendido, pero lastimosamente tenemos compañeros a quienes sí están saliendo a trabajar otra vez, que son compañeros que ya cobraron su salario y que nos están acoplando a eso. También tenemos que rescatar que hay compañeros que sí están acoplados a esta manifestación, los que ya cobraron su salario. Pero así también tenemos compañeros que no se están acoplando, están saliendo a trabajar y es por eso que nos está sintiendo tanto esta presión. Pero yo te cuento que nosotros estamos como aseo urbano acá y vinimos para quedarnos, señor. Gracias. Vivo, estamos en vivo e indirecto desde la Municipalidad de San Lorenzo, denuncias bastante graves de falta de pago de salarios. Como consecuencia, los funcionarios contratados a la Municipalidad están ahora tomando el municipio. Ya en instantes recuperamos la señal con Mariano López porque tenemos trabajo también en vivo y en directo desde Ciudad del Este Alto Paraná. Tomamos señal de Joven López. Adelante. Así mismo, estamos reforzando también el interior del departamento con brigada a los distritos que tienen baja cobertura en este momento de la vacunación contra el COVID. Es algo que estamos haciendo desde aquí en la zona central urbana de Ciudad del Este a los distritos más lejanos. Doctor, estamos en vivo para C9N. Saludos a los compañeros. Hablamos de los números que nos son bastantes alentadores en los últimos días. Gracias, cantidad de personas internadas, sin vacunas, merecidas al 100% prácticamente. Así mismo es. Tenemos que recalcar que tuvimos aproximadamente 16 semanas con un franco descenso de los casos positivos aquí en el departamento del Alto Paraná. Y las últimas cuatro semanas ya el acceso de los casos positivos, también en el número de consultas diarias por cuadro respiratorio, así como la cantidad de internados. Y esta semana resalta la ocupación de camas en terapia intensiva. Hoy nuestra ocupación de camas son de 10 personas en terapia intensiva. Todas ellas no inmunizadas o inmunizadas algunas con una sola dosis. Es algo que nos preocupa realmente cómo puede golpear fuerte nuevamente el COVID, en este caso a personas no vacunadas. ¿Baja concurrencia a los vacunatorios es la preocupación, doctor? Sí, estamos teniendo una baja concurrencia para la aplicación de las primeras dosis y las segundas dosis para completar el esquema de vacunación. Sí tenemos un buen número para la tercera dosis, principalmente en personal de salud que está asistiendo realmente en buena cantidad para su tercera dosis de refuerzo. Doctor, ¿se va a expandir también el sistema de vacunación en los barrios, en los distritos que están bastante comprometidos con la baja cantidad de vacunados? Así mismo, estamos haciendo brigadas especiales aquí desde la décima región a aquellos distritos con baja cobertura, como por ejemplo Itacrú, una población distante, una población con muchas zonas dispersas, la mayoría de ellas comunidad indígena, 24 comunidades indígenas en un solo distrito. Entonces vamos a hacer diferentes estrategias para llegar a toda esta población. ¿Desde el jueves en el mercado municipal de Ciudad del Este también? Así mismo, desde mañana estamos en la plaza principal del mercado municipal de Ciudad del Este, vamos a facilitar, queremos llegar cuanto antes a toda la población. Tenemos también otras brigadas en el microcentro de Ciudad del Este, en varios locales comerciales y vemos realmente en estos lugares sí buena concurrencia de personas para ser vacunadas. ¿Mayores de 30 años son los que menos concurren a los vacunatorios? En este momento vemos baja presencia de las personas mayores de 30 años, recalcando que tenemos buena cantidad de vacunas para este grupo de personas. Entonces insistimos nuevamente, este es el momento de vacunarnos, de protegernos y llegar todos juntos de la mejor manera a fin de año. ¿El mensaje final para la gente de Alto Paraná, aprovechando también lo que va emitiendo C9N2? Sí, a vacunarse. Es el momento de vacunarnos, continuar con las medidas sanitarias, principalmente el uso de tapabocas, evitar la aglomeración en lugares cerrados y bueno, con esto tenemos que tratar de que la tercera ola que va a llegar al departamento nos golpee de una manera mucho más leve. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahí está el doctor Hugo Kunzele también, compañeros, hablando de la situación real y no queríamos hablar, pero ya estamos hablando de una posible tercera ola en el departamento si esta situación va avanzando, porque tenemos ahora 10 internados y la situación tiende tiende a agravarse si es que la ciudadanía no toma en cuenta las recomendaciones que están haciendo los profesionales médicos. Joel, y apelamos a la conciencia, conciencia y responsabilidad creo deben ser los dos ejes centrales de un discurso que debe llegar a la gente y que evidentemente debe tener un efecto positivo y ojalá que esa tercera ola quede ahí solamente en un shaque y que no sea una realidad. Un abrazo, Joel. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor. Información en vivo y en directo desde el Alto Paraná. Sí trabaja C9N Matinala, sí trabaja el equipo de C9N, el SNT, siempre llevándote la información al instante. Vamos a estar ya dentro de un ratito con Blanca López desde Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, con este mega operativo policial fiscal que busca desarticular un esquema de lavado de dinero que tiene como base también el tráfico de cocaína. Vamos a estar en instantes ampliando lo que pasó en una conocida de la de día sobre República Argentina, un principio de incendio ya controlado a esta hora de la jornada y vos podés comunicarte evidentemente con nosotros. Como siempre compartimos la consigna del día, llegan videos, lo analizamos también contigo mediante tu respuesta y tu opinión. Hoy que preguntamos, Liz, y evidentemente voy a mostrarle antes el video. Ponemos en contexto, sí, ciudad de Luque, bus de la línea 30, pareja de motociclistas, aparentemente el chofer rozó contra el biciclo, baja el conductor y lo muele a golpes. Entonces, en torno a esto gira nuestra consulta del día, Liz, ¿no? Exactamente, porque ya lo decías, la opinión de la gente ahí en casa es sumamente importante. Nosotros queremos que ustedes también participen, es por eso que les preguntamos. Y primero les ponemos en contexto, bus habría rozado a un motociclista quien luego golpeó al chofer de colectivo. La pregunta, ¿fue correcta o no fue correcta la reacción? Hasta el momento, el 64% de las personas dice que no, no está de acuerdo con los golpes, con la reacción del motociclista, mientras que el 35% sí está de acuerdo, Marcelo. Exactamente, eso es lo que la gente está opinando en Twitter. Acabamos de abrir hace instantes nada más esta votación para ustedes, porque también las demás redes sociales están habilitadas. Y de hecho, la gente escribe al WhatsApp también. Tenemos aquí el WhatsApp 085-625-000, les comentamos, por ejemplo, terminación 057. Los choferes de transporte se creen dueños de la calle, es de esperarse que alguno reaccione, le entiendo al señor, porque viví una situación similar y te da rabia e impotencia. Es lo que nos menciona, por ejemplo, una de las personas, gracias a todos los que están participando, que nos cuenten también sus experiencias, buenos días. No estoy de acuerdo con lo que hizo ese motociclista, en vez de que le hable bien al chofer, ya le empezó a agredir. Qué pena, es lo que nos menciona también. Soy Lucas Javier Infrán, estoy viendo desde Ñembu, terminación 912. Perfecto, así que la gente como Lucas y como la otra televidente también puede ponerse en contacto con nosotros, escribir en las redes sociales, escribir al WhatsApp, que vamos a ir leyendo todas las reacciones que ustedes tienen en torno a esto que pasa. Porque un roce puede darse en cualquier momento, en cualquier situación, pero la reacción posterior es la que debemos saber manejar. Hay mucha adrenalina de por medio, mucha rabia, y hoy también, Liz, penosamente, la gente descarga su ira en situaciones como esta. Exactamente, Marcelo. Y no se justifica de ninguna manera la violencia, pero hay casos, como nos decía, por ejemplo, una de las personas que nos escribía, que de repente te da mucha rabia, impotencia, porque hay personas que se creen dueñas de la calle. Entonces, a veces uno reacciona de esa manera. No se... Esto en la capital del departamento de Canindeyú, un mega operativo denominado Jerjes, encabezado por efectivos de la Policía Nacional, varias dependencias también, evidentemente, de la Policía y la Fiscalía. ¿Cuál es el objetivo principal de este operativo? Es desbaratar una red de personas que se dedican al lavado de dinero y al supuesto narcotráfico. Los procedimientos se llevan a cabo, reitero, en este punto de nuestro territorio. Son varios allanamientos, un total de 16 a 20 que se llevan de forma simultánea desde esta mañana de miércoles, reitero, en Canindeyú. ¿Cuál es el objetivo principal? Poder detener a Narciso Ayala, supuesto líder de un clan familiar dedicado al narcotráfico y al lavado de activos. La fiscal Lorena Ledesma es una de las que encabeza las diligencias y en su momento ha dicho que esta es una investigación que está en etapa inicial y fueron identificadas al menos siete personas. En cuanto a los integrantes de esta red, el comisario José Velázquez, también quien es jefe del departamento contra hechos punibles y financieros de la Policía Nacional, ha dicho que los inmuebles allanados son propiedad de Narciso Ayala. Y vean ustedes los elementos que fueron encontrados, una balanza lista ya también para el pesaje, todo lo que tiene que ver con el esquema de procesamiento de cocaína y estos lujos, estos lujos que son propios de las personas que generalmente viven al margen de la ley. Estamos hablando de televisores de última generación, de motos de alta gama, veíamos también un sinfín de joyas de electrodomésticos y esto que seguimos compartiendo con ustedes, reitero, tiene que ver con la incautación de lo que son la balanza, una pequeña olla donde también se preparaba la cocaína y los moldes, para preparar justamente ustedes están observando en ese lugar. Vamos a seguir hablando de este caso y contarles que los integrantes de este equipo fiscal son Lorena Ledesma, Carlos Alcaraz, Elba Cáceres, Vicente Rodríguez, Meiji Adagua, Fabiola Molas, todos de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Lo que decía justamente una de las intervinientes a continuación. Estamos realizando una serie de allanamientos que involucran a una estructura de lavado de dinero en la ciudad. Son 15 allanamientos que estamos haciendo de manera simultánea, así que en el transcurso del día vamos a ver el resultado y si efectivamente podemos corroborar las sospechas iniciales que tenemos. Ahora, ¿sobre qué específicamente es? ¿A quién se le busca, doctora? No, no. Lo que nosotros vinimos precisamente a hacer es a identificar el patrimonio de esta estructura criminal. La información que tenemos es que ellos poseen 15 inmuebles en el lugar. Dos de ellos son estancias de gran valor. Entonces, esa es la tarea inicial. Ahora, si esto demanda o implica la detención de algunas personas, seguramente que al final del día vamos a estar comunicando. En relación al trabajo que están realizando en Salto, no solamente en Salto del Guairá, sino en varios municipios también, doctora. Sí, aparentemente la mayor parte de los activos está acá en el casco de la ciudad. Dos de los inmuebles están en zonas aledañas, que no te puedo precisar puntualmente si forma parte de Salto del Guairá o ya es otro municipio. ¿Algún demorado o detenido hasta el momento? Una persona ya está detenida y está a cargo del fiscal Vicente Rodríguez. Ya en instantes vamos a ampliar detalles del operativo Jerjes. Por de pronto vamos a cambiar de tema, Liz. Sí, y con el lema, volvamos a estar cerca. Tenemos una invitación llena de esperanza desde Teletón. Para ello ya saludamos y le damos la bienvenida a Blas Verón. Él es de la Coordinación Voluntariado de Iniciativas del Interior. Blas, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Antes que nada, muy agradecido por el espacio. Aprovecho también para agradecerle a toda esa gente que nos sigue, especialmente a los voluntarios que son, digamos, la presencia de Teletón en todas las ciudades, que están ahí siempre ayudando, compartiendo, y que hacen posible que la Fundación Teletón siga asistiendo y, por sobre todo, atendiendo a las más de 1.600 familias que siguen hoy en día con su rehabilitación. Blas, es muy importante lo que tenés para contarnos porque evidentemente Teletón tiene un gran pilar más allá de la ayuda evidente de la gente, de organizaciones y demás, en aquel joven, en aquella jovencita, el voluntario, la voluntaria, que sale a la calle con la alcancía, que convence a la gente para que pueda ayudar a esta tan noble causa. ¿Qué es lo que podemos comentar de lo que se prepara para este año en cuanto a voluntariado? Súper, súper. Tenemos el primer evento que es este sábado 30. Es justamente para el voluntariado y para toda esa gente que nos apoya. Es un evento, el lanzamiento del evento que será el 3 y 4 de diciembre, que empieza a las 3 de la tarde, 15 horas. Sería un evento para la familia, donde van a ver, por ejemplo, cuentacuentos, van a ver actividades para pintar, actividad para niños, van a estar grupos como Pura Hey Soul, Mauricio también y Las Cigarras. Van a estar ahí también los voluntarios haciendo pintatón. Va a ser una actividad súper divertida. Están todos invitados. Será en la Plaza del Mariscal. Y están súper invitados todos para participar. Perfecto, Blas. Entonces, esta jornada arrancaría el sábado 30 a partir de las 15 horas. Una invitación para la familia. También hay un juego, Paddle. Sí, tenemos el Paddle Padletón, que es el 5, 6 y 7 de noviembre, que sería con Gullar y Paddle, que pueden inscribirse escribiendo al número 0983-594-503, que es mi número para poder ahí compartir con las personas y, por sobre todo, apoyar a la fundación, porque todos los que se inscriben van a estar apoyando directamente a la fundación, porque todo lo que se recaude va como así completamente para la fundación. Así que están invitados todos a inscribirse y participar también del deporte, pero sobre todo apoyando. Exactamente. Esto tenemos que decirlo. Es a nivel país la convocatoria para los jóvenes. Esto está abierto. ¿Hay un límite de edad para que la gente pueda colaborar con Teletón como voluntario o voluntaria? Realmente no. Tenemos una variedad inmensa de voluntarios. Tenemos voluntariados de colegio que pueden estar ahí sumándose desde su colegio. Tenemos voluntarios de distintas instituciones, una de la pastoral juvenil, voluntarios independientes que se suman con su familia. Tenemos familias enteras que apoyan a la fundación desde hace más de 14 años. El voluntariado es muy grande. Tenemos también voluntariado corporativo. Entonces, como vos decís, la fuerza de esa juventud y de las personas que están ahí con toda la solidaridad y la... Por sobre todo el corazón que le ponen a todas estas actividades son los que nos mantienen hoy en día, digamos, siguiendo con todo lo que hacemos desde la fundación. Por eso tenemos también un evento muy importante que es la Escuela de Liderazgo que lo lanzamos este año, que es una escuela que nos invita también a capacitarnos, por sobre todo en lo que es voluntariado, con tres ejes muy importantes. El primer eje es, por sobre todo, cómo el voluntariado impacta en tu vida profesional y personal, que es donde vamos a estar hablando de cómo todo lo que yo hago como voluntario impacta después en mi vida personal y por sobre todo lo profesional que queremos darle un poco a los voluntarios, las herramientas, por sobre todo para que puedan identificar todo lo que aprenden en ese camino de apoyo, en ese camino de solidaridad y cómo eso le puede servir también a ellos en su vida. Después tenemos un segundo eje que también es muy importante, cómo construir tu marca personal, que es también cómo yo puedo proyectar en mí y hacia las personas todo lo que yo hago por los demás. Son ejes muy importantes. Y el tercero y último es Liderazgo Emergentes, Estrategias y Aprendizaje, que ahí vamos a estar compartiendo con líderes juveniles de mucha trayectoria que nos van a enseñar y compartir también todo su aprendizaje. Es realmente muy bueno eso, hablar de liderazgo, también del manejo del lenguaje, de tratar de acercarse a la gente y estar más cerca, como dices, justamente este logo, luego de una época tan difícil. De hecho, la seguimos viviendo, ¿no? Hablando del modo COVID. Pero me parece que este año vamos a estar un poco más sueltos, ojalá. Sí, realmente, como dice, desde Teletón, hacemos una invitación que volvamos a estar cerca con toda la esperanza de que las personas que siempre nos apoyaron vuelvan a estar. Y es así porque desde hace prácticamente un mes todos los voluntarios ya se están pronunciando, ya están preguntando cuándo va a ser, cómo será, y nos estamos súper organizando. Así que también le invito a todos los jóvenes del país a sumarse al voluntariado, a todas las personas que quieran ayudar desde su organización, de su grupo de amigos. Todo suma y todos pueden ayudar. Y quiero repetir nuevamente el número que es el 0983-594-603. O sea, lo dije un poco mal, pero ese es el número al que pueden sumarse. También pueden seguir las redes del voluntariado, que es arroba voluntariado teletompe, y que ahí pueden encontrar todas las informaciones que compartimos todo el tiempo. Reiteramos el número, ¿te parece? Y tomo apuntes. Super, super. 0983-594-603. Blas, entonces específicamente este sábado será el lanzamiento para la actividad del próximo 3 y 4 de diciembre, viernes y sábado. ¿Cuál es la meta para este año? Y todavía no tenemos así una meta exalta porque esto vamos construyendo, pero tenemos una meta que es para poder seguir, que próximamente van a estar anunciando desde la fundación. Todo lo que podamos juntar siempre nos sirve muchísimo, ¿verdad? De hecho, para continuar necesitamos una meta similar a lo que juntamos el año pasado con un poquito más, porque recordemos que el año pasado no se llevó a la meta con casi un faltante del 37%, y eso fue lo que llevó a las acciones de este año. Entonces, más que nunca necesitamos de todas las personas, empresas que quieran apoyarnos para poder llegar y pasar la meta para volver a recuperar todo lo que es la fundación y a toda la persona que apoyan, que de hecho lo siga haciendo a pesar de todo. Vos sabés que estábamos hablando aquí con los compañeros mientras esperábamos la entrevista y decíamos que sí, que sí se puede, que este año yo creo que la gente con el movimiento económico que se ha dado luego de lo tan terrible de la pandemia, la gente se está abriendo más, se está colaborando más y creo que evidentemente van a llegar y no solamente llegar, sino que superar la meta y ojalá que esto pueda ser así. En lo que podamos ayudar, saber que estamos listos acá, tenemos todo el espíritu joven, a lo mejor ya no tenemos la edad, pero podemos ser voluntarios, ¿verdad? No, claro que sí. Bueno, yo en realidad, pero a ustedes... No importa la edad, no importa la edad, Marcelo. Hay que ir entonces a sumarse al voluntariado y aquella gente que está en los puntos más alejados, vamos a hablar un poco del Chaco, Fuerte Olimpo, aquellas compañías alejadas de la frontera, también pueden sumarse. Sí, de hecho que trabajamos, tenemos a nivel del país 262 iniciativas en Amambay, Concepción, Alto Paraguay, o sea, están todos esos departamentos, esas ciudades siempre apoyando desde la fundación con cada historia diferente. ¿Qué te quedó de anécdota, por ejemplo, alguna de tantos años de coordinación? Estar en la fundación es una vida bastante alegre y por sobre todo esperanzadora porque conoces cada historia y cada persona que se suma, por ejemplo, en el interior se da más... En vez de dar moneda, las personas, por ejemplo, dan gallinas o dan chanchos para poder vender y recaudar y como te digo, cada caso voluntariado y cada grupo de voluntariado tiene una historia diferente y es lo que nos motiva a nosotros a seguir trabajando también y por sobre todo a las familias que más que nunca necesitan de todos. Siempre les motiva, hacemos siempre que se conozcan, que estén ahí en contacto y eso también le da fuerzas a todos los voluntarios para poder seguir y entonces como este ejemplo de que donar chanchos o donar gallina nos dice que puedes sumarte desde donde estás, desde cualquier lugar del país. Tenemos también lo que es el voluntariado internacional donde personas del exterior van haciendo su donación, así que no hay excusas, ¿verdad? Entonces tenemos todos los mecanismos y sistemas para que se puedan sumar. Entonces le invito nuevamente a sumarse al voluntariado, a sumarse a lo que es esta actividad solidaria en el país, sumarse a Teletón y apoyar a todas las familias que siguen recibiendo atención desde la fundación. Acá la gente, por ejemplo, escriba algo a Sable y dice yo quiero ser voluntario, voy a terminar justo ya el sexto curso y siempre quise estar formando parte de Teletón, dicen desde Pedro Juan Caballero. ¿Pueden repetir el número? Ya está en Zócalo, 583. 583-594-603. Así mismo, cuando nos escriban a ese número le vamos a estar facilitando un link para que nos puedan brindar sus datos y también recordar que la Escuela Liderazgo empieza este viernes 29 a las 19 horas y que están a tiempo de inscribirse también a la Escuela Liderazgo y participar de una actividad de capacitación para formarnos como líderes, como jóvenes y ayudar cada vez más al país desde el voluntariado porque el voluntariado de Teletón no solamente apoya a Teletón sino que está apoyando a todas las causas que se vieron y que hoy también nos necesitan. Así que el voluntariado es un mundo muy grande y desde Teletón también siempre estamos apoyando por eso con todo a las otras causas. Qué lindo realmente, Blas, entonces la invitación ya está hecha este sábado 30 a partir de las 15 horas en la Plaza Marical López nos comentabas varias actividades para toda la familia y por supuesto se viene el 3 y 4 de diciembre con todo. Y vamos a estar firmes ahí como siempre como canal, como comunicadores y como personas por sobre todo. Gracias Blas. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Dale, muchísimas gracias. Sí, estábamos con Blas Verón de la Coordinación de Voluntariado de Iniciativas del Interior de Teletón así es que vamos a estar siempre apoyando desde aquí desde nuestro... Nos sumamos. Nos sumamos, claro que así. Y vamos a la pausa, ¿le parece? Hacemos una... Gracias y volvimos hacia las afueras de Salto de Guairá. El primer lugar ha llenado comisario Ramírez. Estamos nuevamente... Se hizo el recorrido del establecimiento en esa zona boscosa que sería parte de la reserva de Itaipú y se encontraron con una suerte de laboratorio improvisado que podría ser un laboratorio para síntesis de pasta base. Es así. Luego de realizar un recorrido ominoso bajo dirección del fiscal se procedió al hallazgo de moldes de metal utilizado para la presunta preparación de los componentes químicos que utiliza el derivado de la presunta sustancia. Para cocinar, o sea, podría ser para cocinar pasta base y convertirlo en clorhidrato. Y podríamos decir eso luego de ser sometido a análisis únicamente vamos a poder determinar. Por lo pronto se encontró restos de recipientes donde se encuentran ciertas características de presunta sustancia estupefaciente que sería de tipo crack. ¿A qué distancia más o menos comisario Ramírez de donde se encontró la primera porción de marihuana se encontró esto? Aproximadamente a unos 100 en diferentes distancias. estaban localizadas en varios lugares. Bueno, y ahí vemos marcas que serían los stickers que van por la droga. 69 parecería con brasas de fuego. sí, esa es la que identifica prácticamente la que generalmente se utiliza como una para identificar la producción. ¿De quiénes? Y bueno, estas son las queseras acá se encontraron ciertos vestigios pero tienen que ser sometidos a análisis no sé si pueden ver el polvo blanco ahí en el fondo y una balanza de precisión hay que ver exactamente son tres balanzas de precisión y esa otra bolsa que veo un polvo blanco ¿qué sería? Es decir que es un polvo blanco de aproximadamente de 24 kilos que podría ser un precursor y fue sometido al líquido que prácticamente no reaccionó pero por disposición el fiscal de la causa va a ser trasladado al laboratorio para su análisis correspondiente bueno vemos por la cantidad de balanza de precisión llama poderosamente la atención por la cantidad de que ceras también encontrada así se le llama que ceras a donde se preparan los panes de cocaína y justamente generalmente de Bolivia se trae pasta base a Paraguay no se descarta que existan laboratorios para síntesis para el clorhidrato de cocaína que sería el polvo blanco para llegar al polvo blanco se necesitan ciertos precursores y ahí se vuelve a cocinar la pasta base mezclado con los precursores que serían algunos polvos otros ácidos para convertir finalmente la pasta base en clorhidrato de cocaína con un valor superior a la pasta base que es lo que últimamente se está trayendo a Paraguay mucha pasta base atendiendo a las facilidades que se tiene para adquirir uno de los precursores que sería la acetona o los sulfatos que se utilizan también para la mezcla entonces no se descarta y ya se ha encontrado en reiteradas oportunidades precursores o laboratorios de síntesis de clorhidrato de cocaína es decir se va a analizar esto y de hecho que hablamos ya con con la fiscal Lorena Ledesma y ella hablaba de que ambas cosas se daban el hecho de la remisión de cocaína al exterior a través de este puerto clandestino que une con el río Paraná de cocaína y también de marihuana ya lo confirmaba la fiscal Lorena Ledesma compañeros gracias Blanca estamos muy atentos a este gran movimiento que se está registrando en Saltos del Guairá y sus alrededores específicamente en el departamento de Canindeyú estamos de vuelta ante cualquier novedad contigo ¿te parece? hasta luego hasta luego Blanca López de allanamiento en allanamiento estamos comentándoles a ustedes la información de último momento que se da en este punto de nuestro territorio 30 grados de temperatura calorcito ya a esta altura de la jornada y queremos volver a comentarte a vos si te estás sumando a C9N te comentamos que este video se ha vuelto viral y genera muchísima reacción de la gente principalmente en nuestras redes sociales arroba C9N Paraguay ¿cuál fue la situación? en una concurrida avenida de nuestra capital un bus de la línea 30 cuyo conductor vemos allí aparentemente rozó a esta pareja de motociclistas el conductor de la moto muy ofuscado nervioso baja del biciclo y muele a golpes al chofer todo esto ocurrió en plena siesta tarde del 18 de octubre pasado el conductor quedó con varias lesiones y ninguno de los pasajeros en principio pudo defender al conductor del colectivo reitero ahí ustedes van a ver como el muchacho va a bajar y va a golpear incluso hasta con el casco al chofer del colectivo esto pasaba reitero en pleno tráfico a Zunceno y la pregunta la trasladamos al Twitter y ¿cuál es la respuesta de la gente, Liz? a una acción hubo una reacción y es por eso que nosotros les consultamos a ustedes ¿fue correcta o no la reacción del ciclista del motociclista? digo bien el 51% de las personas dice que no no está de acuerdo con la violencia mientras que el 48% dice que sí está de acuerdo esto está bastante parejo Marcelo el 51% no 48% dice que sí hola buenos días no se justifica la reacción del conductor del biciclo yo soy delivery yo ando con todas las documentaciones casco chaleco pero no hay respeto de motociclista ni del colectivo ni de automovilista falta educación vial es lo que nos dice por ejemplo la tiendita de María seguimos nosotros y les comentamos porque lo que quieren provocar reacción ciudadana nos pregunta también no en realidad nosotros nosotros lo que hacemos es consultarles a todos ustedes porque la opinión de la gente es lo que nos interesa nosotros queremos que ustedes participen también arroba c9nparaguay instagram facebook twitter respetamos absolutamente todos los comentarios no tengo nada en contra de los choferes pero algunos se pasan es lo que nos dice también jos fari 1986 gracias a todas las personas que están respondiendo ya tenemos más de 200 votos repetimos nuevamente el 51% no está de acuerdo con la reacción del chofer del motociclista mientras que el 48% si está de acuerdo exactamente Liz y esto ha ido cambiando conforme pasaron los minutos porque primeramente ganaba el no por lejos sin embargo el si se está acercando ahora ya también en este tema que realmente no vamos a justificar de ninguna forma pero queremos que vos hoy hables de este tipo de cosas porque porque este tipo de reacciones deben ser punto de debate a veces en la sobremesa después del almuerzo tenemos que hablar hey que vos harías en esta situación si o no y evidentemente movernos hacia el no a evitar la violencia y también evidentemente a respetar las normas de tránsito que son vitales para la convivencia es decir lo que hizo el conductor a lo mejor no estuvo bien y lo que hizo el chofer del colectivo no estuvo bien lo que hizo el conductor de la moto mucho menos entonces ven ustedes como quedó el conductor del colectivo ensangrentada toda la camisa parte acá de la ceja derecha totalmente rota producto de los golpazos que recibió es decir la violencia no es el camino para resolver ningún tipo de conflictos pero esto es lo que hoy la calle te presenta lastimosamente entonces ponemos en discusión este tema para que evidentemente lo hablemos en familia y tratemos de reflexionar tras lo ocurrido el whatsapp también está abierto 0185625000 por ejemplo terminación 602 buenos días creo que el motociclista tiene razón porque los choferes de los colectivos se sienten dueños de la calle no le respeta a nadie yo no justifico la violencia pero hay veces que te sentís con mucha impotencia a mi varias veces me tocó que por poco me chocaban los colectivos es lo que nos dice también una de las personas así que nosotros por eso justamente les consultamos a todos ustedes nos interesa muchísimo escucharle escucharle a la ciudadanía si tienen también situaciones parecidas a estas si les llegó a pasar si reaccionaron no reaccionaron que hicieron exactamente gracias a toda la gente que se está comunicando tanto a la cuenta de twitter como también a nuestro número de whatsapp que está habilitado y también si vos querés opinar si querés darle me gusta a las fotografías está habilitado también el instagram verdad jampi usted que maneja perfectamente esto va a mostrarnos la fotografía como va nuestro perfil también en todo lo que significa este mundo aparte de las redes sociales que hoy en día son una constante acá ya está nuestra fotito pueden comentar también darle like nosotros vamos a estar leyendo todos sus mensajes seguimos nosotros y les comentamos está mal lo que hizo el de la moto muy mal la violencia no se justifica es lo que nos dice también por otro lado si estoy de acuerdo soy de curu guatú y la verdad que esta es una constante nos dice también seguimos leyendo porque realmente está explotando el whatsapp muchas personas dice soy conductor de transporte falta educación vial la mayoría compra su registro tuve altercado con una persona y me confesó tener registro comprado nadie controla como debe ser nos dice este terminación 941 que tema tan interesante realmente que propone también ese televidente verdad gracias el hecho de comprar entre comillas las licencias de conducir es decir vos lo que tenés que preocuparte es por guiar tu vehículo cargarle combustible y más nada y después te podés comer todas las reglas de tránsito y caer en este tipo de circunstancias entonces mucho cuidado también y eso tiene que ver de fondo también con la actuación de las municipalidades podés seguir opinando podés seguir escribiendo el 85 durante nuestro país Lucas Toledo se confirma esta información adelante contigo buenos días asimismo compañeros lastimosamente tenemos que hablar de esta situación que se registra en la vía pública de Jesús de Tabarangüe y Tapua estamos en la escena del crimen en la escena de este horrendo crimen que ya fue anunciado por los propios vecinos ya que esta pareja mantenía constantes discusiones según la información que nos brindaron asistentes y también tenemos de inseguridad una mujer murió tras ser asaltada esto acaba de ocurrir en la localidad de Naranjal departamento del Alto Paraná ya vamos a estar compartiendo detalles de esto que es una información de carácter urgente de último momento y en desarrollo lo cierto lo concreto es que esta mujer cuyo rostro observamos en esta fotografía murió tras un asalto que se dio reitero hace instantes en el departamento del Alto Paraná específicamente en Naranjal es la información que llega aquí a nuestro equipo de trabajo y lo estamos compartiendo con ustedes en esta jornada cargada de informaciones en donde penosamente esta cantidad de hechos de inseguridad que afectan a todo el país ha sumado penosamente otra víctima fatal Música ¡No, no, no! De 39 años, según los relatos principales y algunos datos que van llegando de la comisaría local, recibieron una llamada, llegaron hasta esta vivienda encontrando a la mujer tendida en un sofá de la vivienda, las puertas violentadas, también la caja registradora del local comercial, aparentemente ingresaron los autores, desprofinaron una estocada mortal y se apoderaron de importante suma de dinero. El proceso investigativo inicia ahora, están llegando también los intervinientes hasta la zona de Naranjal, Marcelo. Los primeros datos que vamos anhelando sobre este hecho. Bien, Joel, por la importancia de la información, si te parece, reiteramos el nombre de la víctima fatal, por favor. Bueno, se llama Rosángela Cristina Deckman, de 39 años. Rosángela Cristina Deckman, de 39 años, es la víctima fatal. La misma fue encontrada por familiares sin signos de vida. Qué terrible realmente esta información de último momento que estamos compartiendo con Joel López y con todos ustedes desde el Alto Paraná, en la localidad de Naranjal, se habría dado este violento asalto con final fatal. La víctima, la señora Rosángela, cuya fotografía compartimos al aire, en medio también de esta ubicación geográfica que tenemos a través de Google Maps. Joel, nosotros estamos muy atentos a tu trabajo allá en Alto Paraná. Ante cualquier novedad estaremos retornando, ¿te parece? En minutos más, todos los detalles por las pantallas S9 y el SNP, compañero. Dale, señor, muchísimas gracias. Información de último momento, un asalto fatal que se acaba de dar en el departamento del Alto Paraná. Vamos a estar con eso. Gracias por ver el video. Para comunicarte con nosotros, recordá que estamos con la consigna en el Twitter sobre la reacción violenta de un conductor de una motocicleta contra el conductor de un vehículo quien aparentemente lo rozó. Así es que hay muchos temas para tocar contigo. Ahora me vas a mostrar, Andy, lo más nuevo que tenemos en cuanto al allanamiento que se lleva a cabo en Salto del Guairá Operativo Jerjes, que está justamente ahora en prosecución. Propiedad privada administrada por la Senabico, ya dice el cartel que están justamente colocando en ese sitio. Más de 15 allanamientos ya llevados a cabo a esta altura de la jornada. Evidentemente, esto tiene que ver con el lavado de activos y el tráfico de cocaína. De hecho, pudieron encontrar un mini laboratorio con balanzas de precisión, con enseres, con ollas, con moldes para preparar la cocaína, para procesarla. Y todo esto tiene que ver con la búsqueda de Narciso, el hombre que aparece allí en la fotografía y que sería líder de este clan de supuesto lavado de dinero. Hay una persona detenida, pero reitero, el objetivo por lo menos hasta ahora no fue encontrado. Narciso, creo el apellido de esa yala, ¿no? Estábamos compartiendo hace un ratito, lo voy a corroborar eso. Narciso, sí. Ahí aparece justamente en la fotografía y reitero, es el supuesto responsable de un esquema de lavado de dinero y también de tráfico de cocaína. Blanca López obtenía una entrevista un poco más temprano con respecto a este tema y lo vamos a compartir de vuelta. Bueno, formás parte del clan Ayala, ¿te puede decir? Nada que ver, señor. No hay nada que ver con el tráfico de drogas. Soy cambista de las calles, señor. Dos cambistas, no tenés ninguna relación. Eso me sorprendió. ¿No le conocés a Narciso? Sí, lo conozco de vista, sí. ¿Cómo le conocés a Narciso? De vista lo conozco. De vista lo conozco. Sí, lo conozco. ¿Vos trabajás con Narciso Ayala? No, señora. Yo soy cambiente en las calles. Narciso, Narciso Ayala es el nombre y el apellido del supuesto jefe de este clan que se dedica, reitero, al lavado de dinero y al supuesto tráfico de estupefacientes. Ahí está Narciso Ayala, el hombre que está siendo buscada por la policía, un hombre que vivía en medio de lujos. Uno podía observar en su vivienda ubicada en Saltos del Guairá, en una propiedad que tendría prácticamente dos terrenos contiguos. Nos mostraba Blanca la cantidad de electrodomésticos, la cantidad de vehículos lujosos, también todo lo que significaba un quincho con todo lo que uno puede precisar e incluso más. Ahí está el recorrido que vamos a hacer dentro de una de las tantas viviendas que fueron allanadas y que sería también de la propiedad de Narciso. Ahí esto es clave prácticamente en el esquema de lavado de dinero y el tráfico de drogas. Una especie de capillita, vemos también todos los asientos forrados en cuero, unas mascotas también de una raza bastante importante, plata incautada también, varios millones de guaraníes, también reales, dólares de lo que se pudo encontrar, joyas también evidentemente. Y después todo lo que conlleva una vida así, los lujos de por medio, un quincho bien equipado, televisores, equipos de audio de alta gama, es decir, todo lo que uno quisiera tener, pero con el gran complemento de una vida totalmente paralela a lo establecido por la ley. Y así es que en esta vivienda fueron ubicados todos estos elementos, pero reitero, hasta el momento Narciso Ayala no fue encontrado. Y aquí, por ejemplo, vemos lo que decía Blanca hace un rato, la pintura que hace alusión al antiguo salto del Guairaya desaparecido hace mucho tiempo. Y ahí vemos justamente lo que les contaba yo, ¿no? Qué gusto ver el clásico de este domingo, por ejemplo, sentado en este quincho, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién no quisiera tener eso? Pero Narciso no fue encontrado ahora, esta casa va a ser administrada ya por la Senábico. Y reitero, penosamente esta gente vive al margen de la ley y tiene una vida plagada de lujos. Así es que en instantes vamos a estar con nuestra compañera Blanca López desde la capital del departamento de Canindeyú con más detalles del operativo Jerjes Operativo en Marcha. En pleno desarrollo a esta altura de la jornada, un asalto fatal ocurrido en Naranjal, departamento del Alto Paraná. Primeras imágenes que estamos compartiendo. Aparentemente un negocio en donde la señora Rosángela era la que atendía y también evidentemente su vivienda estaba en el mismo lugar. Habrían llegado delincuentes quienes asaltaron esta casa y acabaron con la vida de esta mujer. Reitero, es una información en desarrollo. Esto habría ocurrido hace instantes. Rosángela Deckman es el nombre y el apellido de esta mujer que fue víctima de un violento asalto. Esto, reitero, en Alto Paraná. En detalles ya vamos a tener en instantes de vuelta una comunicación con nuestro compañero Joel López. Y vamos a seguir hablando de noticias que hoy en día han girado aquí en Matinal y una de ellas nos lleva a este video que vamos a compartir y que nos muestra la extrema violencia aplicada por el conductor de un biciclo quien reaccionó contra el chofer de un bus de la línea 30. Porque aparentemente el chofer del bus rozó la moto en la cual él viajaba con su pareja. Le cierra el paso y a una tremenda golpiza después incluso que deja al chofer en el hospital. Esta acción la llevamos al Twitter planteando una pregunta, Liz. Exactamente, Marcelo, porque queremos saber qué opina la gente, el público ahí en sus casas. Tu opinión es sumamente importante para nosotros. Es por eso que la pregunta la realizamos en el Twitter, arroba C9N Paraguay, así estamos. ¿Fue correcta o no la reacción de este hombre? El 53% nos dice que no, que no se justifica la violencia, mientras que el 46% nos dice que sí. A ver, tenemos aquí el videíto también para contextualizar la situación y nos dicen, los choferes de colectivo nunca respetan, incluso yo misma tuve que hacer varias maniobras una infinidad de veces para que no me aplasten el coche y los que tienen moto, ni qué decir, son peores. Nos dice esta persona en las redes sociales, si yo era el chofer cerraba mis puertas y que rompa todo lo que quiera y si seguía ahí, yo le rompía también su moto, ambos deben ir presos, nos dice Moni. Aquí se juntan dos que no respetan nada, tanto los choferes de camiones y los motociclistas. Si vamos a resolver todo con violencia, garrote se merecen ambos, ninguno respeta. Así que la respuesta entonces de la gente, gracias por participar, nadie está de acuerdo con la violencia. Definitivamente que la violencia no se justifica, Marcelo, pero ante esta situación que se repite todos los días, es por eso que les preguntamos cómo hay que reaccionar y si es que les pasó algo también a ustedes, algo similar. Exactamente. Al WhatsApp también ha mensajeado la gente al 856-25000, comentando su opinión con respecto a este y otros tantos temas que hoy pusimos aquí en contexto, ¿no, Liz? Mucha gente está participando, Marcelo. Al WhatsApp, por ejemplo, nos llegan muchísimos mensajes. El motociclista se mete en cualquier lugar y el colectivo no respeta. La vez pasada estaba en el semáforo y pasa por el medio. El motociclista me rayó mi vehículo y me rompió el retrovisor. Me miró y se mató de la risa y siguió, dice esta persona. Así que son situaciones que se van dando, Marcelo. Exactamente. Esto es lo que lastimosamente hoy en día encontramos en la calle, en el tráfico, en una cantidad de vehículos cada vez mayor. Ya las calles no dan abasto, uno quiere llegar a tiempo a destino, el nervio también aparece allí como condimento. Y como dice alguien que quiero mucho, ¿no? El diablo mete la cola para que este tipo de cosas finalmente puedan suceder. Y evidentemente la violencia no es el camino, reiteramos, para solucionar ningún tipo de conflicto. Si esto hay que erradicarlo de nuestra sociedad. Como también hay que insistir y hay que hacer mucho hincapié en la educación vial, que para muchos, lastimosamente, listas y evidentes, es letra muerta. Uno ve un cartel de pare, no le hace caso. Uno en vez de frenar en una lomada, atropella. Uno ve un reductor de velocidad, no es que detiene la marcha, sino que le pasa por allí. Y cuando hay luz en amarillo, en vez de ir aminorando la marcha, uno acelera. Es decir, hay cosas que son básicas que tenemos que respetarlas para vivir en una sociedad mínimamente adecuada. Sin embargo, uno, lastimosamente apoyado en la ley del Bareté, hace lo que quiere. Y la gente sigue opinando, Liz, ¿tenés algún mensajito por allí? Sí, no se respetan las señales de tránsito, como decías, Marcelo. También las personas salen a última hora y como que se apuran en la calle y es por eso también que andan muy nerviosos. Como que estamos en la temporada, en la época, Marcelo. Sí, sí, sí. Justamente en este tiempo, octubre, noviembre, diciembre, ya las personas andan a toda velocidad, se gritan, andan nerviosos. Les quería comentar que en esta votación ya 390 votos tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando y, por supuesto, que están comentando. Vamos a ir leyendo, por supuesto, cada uno de sus comentarios. ¿Fue o no correcta la reacción? 53% nos dice que no, mientras que el 46% nos dice que sí. ¡Suscríbete al canal! Es un video bastante fuerte. De hecho, ya advertimos que va a golpear su sensibilidad más todavía cuando usted ama a los animales como todos nosotros. ¿Qué pasó en esta historia, Liz? Bueno, esto ocurría en Lambaré, en un lavadero, cuando una persona se acerca a toda velocidad, Marcelo. Y no se percate de que había un perro, un cachorro allí y aparentemente le pisa al animal. Inclusive se puede observar cuando empieza este perrito a buscar la forma de salir. Volvemos a repetir esa imagen, ¿sí? Repetimos nuevamente. Es muy fuerte realmente la imagen. Aquí va a salir otra vez, bueno, esta es la historia con final, Liz, podemos decir dentro de todo, ¿verdad? Que el cachorrito, la cachorrita pudo salir con vida de este incidente, totalmente golpeado, golpeada, ¿sí? Y el conductor del vehículo que dice, yo no le vi, aparentemente. Lo que nos dicen también en el WhatsApp es que ya es la segunda vez que la misma persona atropella al perro. ¿En serio? Es lo que nos decía. Ya es la segunda vez que la misma persona atropella al mismo perro. Qué bárbaro, es terrible realmente esta imagen que hemos compartido, reitero, pero de milagro se salva. Este can que estaba allí, refrescándose un poco, ¿no? Sí. En este lavadero y, bueno, enhorabuena a la situación y a los conductores, conductoras, tener más cuidado. Tener más cuidado, observar un poquitito por donde uno está andando con su vehículo. Exactamente, sí. Y también si somos dueños de mascota, ver por donde está nuestro animalito, tenerle más cuidado también. El dueño del lavadero es el dueño del animal. Ah, el dueño del lavadero. El dueño del animal está por ahí. Siempre rondando. Es fresquito porque hace mucho calor. Bueno, esto fue en Lambare. Nos dice una persona aquí en el WhatsApp, el animal es el que está en el volante. Ah, la pinta, sí, no es la opinión de la gente, ¿verdad? Que evidentemente está también allí muy pendiente de lo que pasa. Pero rescato el hecho de que este animalito no haya muerto porque hay quienes penosamente después nos cuentan la historia, ¿verdad? Exactamente. Imagínate que sí sucedía algo peor. Sí, sí, sí. Salió caminando el animal, gracias a Dios. Sí, y mucho cuidado realmente a los conductores y conductoras, reitero. Y acá también hay un elemento que muchas veces es distractor tremendo, ¿verdad? El del teléfono celular, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces tenemos así, cuando salimos de la ruta ya aseguramos que de por ahí nadie va a salir más de nuestro camino, pero puede haberle por ahí un pupión rompe que está por ahí descansando como en este caso. Me llama muchísimo la atención, y si volvemos a repetir, porque te juro, Marcelo, que el animal es...